Bienvenidos a otro video de Aventuras Ciegas, yo soy Dania Costa y aquí comparto mis experiencias en fe. Hoy quiero hablarles sobre tres cosas, tiempo de visitación, enseñando inglés y regresando a la escuela. Ya sé lo que todos están preguntando. ¿Dónde ha estado Dania todo el verano? No han puesto nada casi en un mes. Bueno, perdón, les pido que me disculpen, pero he estado muy ocupado. Primero quiero empezar con tiempo de visitación. Le quiero dar muchas gracias al hermano Eric Valencia, que me ha dado la oportunidad, también a Dios, verdad, que me han dado la oportunidad de poder estar en este programa de Radio Cristiano. Es un programa muy interesante. Espero que lo puedan escuchar. Está en Radio Torente 89.3 FM en Lynn, Massachusetts. Lo pueden ver en el Internet Radio Torente de Vida y ahí va a estar todo. Entonces, le quiero dar muchas gracias. Estamos haciendo un programa bilingüe todos los lunes a las 4 de la tarde con temas muy interesantes para jóvenes, para personas que están tratando de encontrar más de Dios, el amor de Dios, definir cosas en la Biblia, pero también que están regresando a la escuela. Estamos en una serie ahorita muy interesante. Espero que lo puedan escuchar. Número 2. También estamos... ¿Qué estoy haciendo este verano? ¿Alguien puede averiguar? Trate de ponerlo en los comentarios. Guess what? Estoy dando clases de inglés. Interesante, ¿verdad? Y pronto, si Dios permite, vamos a estar haciendo clases de inglés aquí en este canal de YouTube, Faith Not Sight Ministry, y van a hacer las clases gratis. Espero que les guste. Espero que sea de bendición para todos los que vayan a estar escuchando. Vamos a estar haciendo clases de inglés para todos aquellos que quieren aprender. Pero yo he estado haciendo clases de inglés para un... Algo se dice internship. Es un trabajo del verano que es parte de la Comisión de los Ciegos de Massachusetts. Y he estado dando clases en la librería... En la librería... En la librería pública de Lynn. Y ha sido de bendición. He conocido a gran personas. Oh, my gosh. Personas que yo me he quedado así como... Wow. No puedo creer lo que ellos han pasado en sus países. Y todavía vinieron para acá para aprender inglés y tener una mejor vida. Eso a mí me anima bien mucho. Y número tres. He estado preparándome para la universidad. Este otoño estaré yendo a Salem State University. La universidad del estado de Salem. Y estábamos allí. Pero me he preparado para ir a memorizarme el mapa. Tengo que ganar mis libros accesibles. Entonces he estado haciendo eso. Ya lo tengo todo listo. Ya no más es de llegar. Este miércoles que viene. Y ser de bendición. Yo espero que muchos de los que están regresando a la escuela, a la universidad... Estén muy animados por lo que va a pasar este año. Yo creo que va a ser un año de bendición. Para todos aquellos que están escuchando. Que Dios los bendiga mucho. Espero que sea de bendición este video. Sigan motivados. Sigan en amor de Cristo. Y recuérdense. Caminen por fe y no por vista. Que Dios los bendiga. Peace out. un saludo. Música 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 Gracias por ver el video.